Música Me llamo El Porta, tengo 18 años Yo soy Daniel Méndez, tengo 18 años Me llamo Guadalupe Aranda, tengo 18 años Me llamo Luana, yo tengo 21 años Me recibió mi diagnóstico hace 2 años, cuando llegué a las 16 Estuve internado por síndrome retroviral agudo Que se desarrolla siempre en el periodo de ventana Y bueno, estuve 20 días internado Y el diagnóstico me lo vieron el último día Me lo dio mi papá, no me lo dio la doctora Hace 18 años que convivo con el virus de HIV Así que por lo tanto me enteré de chiquita ¿Por qué? Cuando tenía 8 o 9 años Y la forma en la que descubrí cómo tenía VIH Fue por un accidente no laborable Se me rompió un condón, me hice una prueba Y salí positiva Y salí positiva A veces siempre quiero retomarla o no la quiero tomar Porque estoy pasando por algunos procesos emocionales que... Que bueno, hasta las ganas de tomar la pastilla te sacan Para mí fue todo un desafío contárselo a mi pareja Contárselo a mis amigos y la adherencia también al medicamento Es un desafío todos los días tener que tomar una pastilla Un sueño mío que quisiera haber realizado Me gustaría que haya más información al respecto Si bien hay información pero no llega a las comunidades Que haya más educación sexual integral en las escuelas Y más información va a haber menos discriminación Creo que nunca dejar de sonar, ¿no? Porque todo en mi vida es un sueño Un sueño de conquistar las cosas Yo sueñé en perder dinero, fui perder dinero Yo sueñé en entrar a una universidad federal Y entré en una universidad federal Entonces creo que el sueño es lo que me mueve Entonces no dejar de sonar es un sueño Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video